Si super preciazos quieres, ¡venir a Merco debes! Pierna de cerdo con hueso a 52.99 el kilo, moriga de res 80-20 a 74.99 el kilo, trozos de pechuga de pollo marinado sin hueso a 69.99 el kilo, y tomates aladez a 14.99 el kilo. Vigencia el 24 de mayo. ¡No te preocupes! ¡Y ven a Merco!